que es una ordenanza compleja en la cual le agregaron algunos artículos como ser la creación de una comisión de seguimiento que va a ser integrada por concejales y también por miembros del Departamento Ejecutivo Municipal. Pero para que quede claro, el fin, el objetivo es cuidar el patrimonio municipal y no tener que asumir pagos de estos cheques que no están asentados en los registros contables municipales y que, bueno, se analizará cada caso puntualmente. Existen 45 días para que quienes estén en cursos en la situación puedan presentar la documentación. Sí, así es. Esto es para organizarnos más y saber a ciencia exacta cómo son estas deudas, quiénes son realmente los que son verdaderos acreedores del municipio por tal motivo de ese plazo. Hay una suerte de estimación, se habla de cerca de 8 millones que, bueno, proceden de los fondos buitres, ¿no? Sí, y bueno, yo siempre lo aclaro, esto es peor que fondos buitres. Los fondos buitres nacionales fueron aprobados alguna vez por decretos o por el Congreso Nacional. Esto no ha sido aprobado por nadie, acá no hay decretos ni el Consejo Deliberante aprobó en su momento. La suma esa no la manejamos nosotros acá en la economía en estos días, no tenemos asentado nada. Esos son comentarios que saldrán de, bueno, de quiénes los libraron en ese momento de su cheque. También, bueno, se va a proceder a una auditoría. Sí, estamos analizando ese tema desde ya que nosotros ya estamos haciendo una auditoría interna con todo el cuerpo desde la Secretaría de Economía y los fondadores que trabajan en esta área analizando toda esta situación. Gracias. 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 Gracias.